Te marchaste siendo niña, hoy sos toda una mujer Pero sigues siendo frágil, de cristal aún es tu piel Tu labio de caramelo, yo grito lleno de luz Cuando busco en tu mirada, puedo ver que ahí estás tú La mujer que yo amaba, la que vivía en mis sueños La que guarda mi vida, y sigo siendo el dueño La que guarda en sus manos, mi corazón de seco La que guarda mi vida, a dormir en mi leto Yo te quise, y no aprovechaste, mi cariño La mujer que yo amaba, la que vivía en mis sueños La que guarda mi vida, y sigo siendo el dueño La que abro en sus manos, mi corazón de seco La cual guarda mi vida, a dormir en mi leto Y por eso te digo, que ya no quiero nada contigo La mujer que amaba, oye que te le perdón me olvido La mujer que amaba, eso, eso es lo que tú has querido La mujer que amaba, pero lo siento mi amor La mujer que amaba, hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo La mujer que amaba, lo grito a mi babo Que ya no eres mi amor La mujer que amaba, y ahora aunque pase yo me río La mujer que amaba, vuelvo y te digo que ya no regreso contigo La mujer que amaba Vaya carlito, Juan Carlos, en Uruguay La licencia Y no estás pa' check Que rico Mira lo que te pierde Es de sabor Esa mujer, esa mujer La que jugó con mis sentimientos Ya no te puedo querer Si eres mala y traicionera Esa mujer, esa mujer Y vienes arrepentida Que amaba Suplicando mi amor Y que te dé perdón Pero que no, que no, que no Esa mujer, esa mujer Y llora como yo lloré Que amaba Aunque con lágrimas No se juran las heridas Ya no te quiero Ya no te quiero Gracias por ver el video.